Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV, somos más. Universidad Autónoma de Chile, presenta UATV Noticias. Universidad Autónoma de Chile, presenta UATV Noticias. Universidad Autónoma de Chile, presenta UATV Noticias. Nuevos contagios de coronavirus, alertan autoridades Temuco y Los Abaces, son las comunas con más casos activos. Y en Temunco se habilitaron 5 escuelas y liceos para atender y facilitar el retiro del 10% de las AFP En estos lugares se tomaron medidas de resguardo sanitario y distanciamiento social Buenos días martes, como los martes y los jueves lo hacemos justamente, hoy tenemos un nuevo informativo intercultural Gracias al apoyo que realiza y al trabajo conjunto que está realizando nuestro canal con Adi Damos la bienvenida por supuesto a Verónica Quiñenao, quien está con nosotros, nuestra co-conductora Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches Bueno, comenzamos con las noticias Violentos enfrentamientos armados se han registrado en la Araucanía entre grupos mapuche y carabineros Por más de 6 horas el tránsito estuvo interrumpido justamente en la ruta Sincusur En distintas comunas se han realizado manifestaciones violentas En la región hay heridos por disparos y por enfrentamientos Además a golpes con la policía también hubo detenidos Por cuarto día consecutivo en la región de la Araucanía se han registrado violentos enfrentamientos Entre grupos mapuches y carabineros En las últimas horas la situación más violenta y peligrosa se produjo en la ruta Sincusur en Ercilla En esta comuna de la provincia de Mayeco Comunidades indígenas cortaron la carretera con barricadas y hubo enfrentamiento armado con carabineros El intercambio de disparos se prolongó por más de 6 horas Lo que obligó a cortar el tránsito en la carretera Una situación que provocó momentos de tensión y temor Entre automovilistas y pasajeros de buses que quedaron atrapados en medio del tiroteo ¡Gracias por ver el tránsito en el tránsito! Protestas mapuches en otras comunas de la región también han terminado con graves incidentes En la comuna de Lumaco comunidades indígenas bloquearon el ingreso a la ciudad Y se enfrentaron con fuerzas especiales de carabineros Cinco comuneros mapuches resultaron heridos Algunos con disparos de perdigones en su rostro Cinco uniformados también sufrieron lesiones por golpes con chuecas Rápidamente llegó fuerzas especiales con balas disparando a quemarropa Porque finalmente le dispararon algunos dirigentes en el rostro Otros en sus extremidades De tal manera que en este momento yo tengo cinco personas graves en el CESFAM de Lumaco Ninguno con riesgo vital afortunadamente Pero aquí se demuestra la fuerza desmedida de carabineros Porque hay un estado que no quiere dialogar políticamente con el pueblo mapuche En Temuco carabineros intervino y disolvió una marcha mapuche que no estaba autorizada En el procedimiento policial hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la policía Once personas fueron detenidas El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Araucanía Dijo que la institución ve con preocupación la violencia que está ocurriendo en la región Y reiteró que solo el diálogo es la salida al conflicto La violencia la que viene del Estado, la que proviene de actores o agentes no estatales No es el problema La violencia que estamos viviendo en la región de la Araucanía y en otros territorios Es la expresión de un conflicto que no hemos sido capaces de resolver Si no atendemos a las causas subyacentes al conflicto Yo temo que la violencia va a persistir Mientras el intendente Víctor Manoli convocó a los actores políticos regionales A realizar un trabajo en conjunto para buscar soluciones al conflicto Comunidades mapuches han convocado a manifestaciones en todas las comunas de la Araucanía El alcalde de Coyipulli llamó a los vecinos de la comuna a confiar en las instituciones Como único camino para terminar con la violencia y alcanzar la paz En la ciudad hay preocupación y mucho temor por las amenazas y destrucciones Que han provocado en las últimas horas grupos mapuche Les detenido que hemos convocado en la violencia y autonomía El alcalde de Coyipulli llamó a los vecinos de la Comunidad de Coyipulli La violencia y el conflicto cuidan Dílpa que se desplegue el poquete de Inglaterra. El que dice que están en la ley. Los que nos ayuden a esto, porque es aún así que, se desplegue a eso. vamos a tener una decisión para que nos ayude a comer y que nos llegan a comer. También Golden어 Josiah Sirio, va a tener un riesgo que es una acercadero. Y es posible que la acercadera para no ser la acercadero. La acercadera de New York, y la acercadera de New York, a hacer en la acercadero. Y llamo a todos los vecinos de mi querida comuna a la paz, a un compensatorio, porque lo que estamos viviendo hoy nunca lo haya vivido. Vamos a seguir trabajando para dar los servicios que la comuna necesita. La Oficina Municipal de la Ciudad y el CTSUAM, ha dicho que la comuna necesita su cama y su promote. El alcalde de la Ciudad y el CTSUAM, ha dicho que la comuna necesita la comuna hasta que se va a durar la pandemia luego de la municipalidad. Bueno, no hay buenas noticias para Atemunco respecto a la pandemia del coronavirus Esta jornada se registraron 12 casos nuevos de un total de 27 a nivel regional Superando la capital de la Araucanía los 100 casos activos En tanto, en la comuna de Los Sauces se confirmaron dos nuevos brotes Los Sauces se confirmaron dos nuevos casos nuevos de un total de COVID-19 Preocupación existe por lo que está pasando en la comuna de Temuco Esta jornada registró la cifra más alta de nuevos contagiados con coronavirus de la región con 12 casos Y mantiene el mayor número de activos con 106 casos Incremento experimentado en los últimos días al que contribuyó el brote detectado el pasado viernes Al interior del Hospital Regional de Temuco con 9 infectados Y que estaría controlado según la autoridad sanitaria Se tomaron un número importante de medidas iniciales de control Se encuentra también en un sumario sanitario por parte de la Seremia de Salud Y ayer tuvimos visitas del Ministerio de la Dirección de Gestión de la Red Asistencial Donde vinieron efectivamente a comprobar que se habían tomado todas las medidas para controlar este brote Brotes que según la Seremia de Salud no pueden atribuirse al cambio del paso 3 al 4 La región mantiene buenos indicadores de incidencia, capacidad de respuesta de la red asistencial Tenemos hasta el día de hoy trazabilidad de 100% Continuamos con esta trazabilidad que es un importante indicador de control de la pandemia El Ministerio está siguiendo muy de cerca la evolución de nuestros casos Para determinar si es necesidad de tomar otras medidas diferentes o no Aún así la Araucanía sigue engrosando el total acumulado de casos desde el inicio de la pandemia En las últimas horas se diagnosticaron 27 nuevos portadores del virus Tras la aplicación de 652 exámenes PCR Aumentando así la cifra global a 4.235 contagiados Total al que la Seremia le resta 102 casos por residir en otras regiones O estar en análisis quedando finalmente 4.133 infectados El total de casos activos en la región para el día de hoy es de 302 Lo que corresponde a un 7.4% Siendo los casos no activos 3.759 con un 92.6% La comuna de Los Sauces registra hoy la segunda cifra más alta de activos en la región Con 27 casos superando a la capital de la provincia de Mayeco Angol Que hoy registró 23 contagiantes Estado actual de la región que hoy tuvo un descenso en los nuevos casos Pero que ante la alta cifra de activos Reitera el llamado a no bajar las medidas de autocuidado Para evitar así que continúe propagándose la pandemia en la Araucanía Bueno y en la comuna de Temuco se habilitaron escuelas y liceos Para realizar de manera presencial el proceso de retiro del 10% de las AFP El objetivo es mejorar la atención pero sobre todo evitar las aglomeraciones En estos recintos se tomaron todos los resguardos sanitarios y de distanciamiento social El objetivo es mejorar la atención que atendan en el puente, no entuando en el 50% de la FAP, que es la primera vez que llegan a la FAP. En Internet, la gente se ha hecho en la Internet. En la FAP, la gente se ha hecho en la municipalidad que se ha hecho en la FAP. La gente se ha hecho en la FAP. Esperamos que esta actividad permita entonces que la gente no tenga que trasladarse necesariamente hasta el centro e evitar las aglomeraciones y también lo vamos a hacer en nuestro Liceo Gabriela Mistral donde también vamos a estar atendiendo. Está la Escuela Millaray, Pedro de Aldivia, Alonso Bersilla, Andrés Bello, Selva Saavedra y Reca Barra. Fíjate si es un único que me gusta mucho, no 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 me gusta mucho. Super expedito todo, la buena atención y además que para la gente que no sabe hacer el trámite lo encuentro estupendo. Lo que pasa es que no tenía el internet, se me caía y no podía hacer el trámite. Y mejor venir acá que hacer la fila en el centro. Pero en forma presencial es lo mejor y además que ahora está súper bueno, aquí no hay fila y la gente es súper amable. Esta soy ni el que monta a ese o se o mea al ni su ampuche, allí no hay que ir su o mea al ni pentu cual se me ocurriera. Está ni fentrense o mea al feita y su amte internet que me amolai. Porque la verdad que por la página no he podido ingresar y se nota que está caída. Entonces vengo a verificar realmente cuánto es el monto que voy a recibir. No, esto lo encuentro excelente y ha estado bien, viene rápido la atención, no hay poco público, así que excelente. La municipalidad es el convenio de la asociación de la municipalidad de Guayón Tumapu. Bueno, se cumplieron cuatro años de la desaparición. La investigación del joven Carlos Navarrete, quien fue visto por última vez cerca de una discoteca en la comuna de Villarrica. Su madre continúa buscando información con la esperanza de obtener pistas que permitan justamente encontrar a su hijo. Desde la policía de investigaciones confirmaron que la investigación de este caso sigue abierta. La investigación del joven Carlos Navarrete, quien fue visto por última vez en la comuna de Villarrica en la comuna de Villarrica en la comuna de Villarrica en la comuna de Villarrica. Cuatro años han pasado de la desaparición de Carlos Navarrete, doloroso hecho que tiene a su madre buscando pistas para dar con su paradero. Es que son muchas las dudas en torno al caso. Demasiada incertidumbre sobre qué sucedió la noche del 31 de julio de 2016 en la discoteca PAP 43 de Villarrica, donde pasó un rato con sus amigos, lugar desde el que se habría retirado en horas de la madrugada y que hasta hoy no se sabe nada de él. Un hecho que ha marcado a la zona lacostre. María Navarrete, su madre, no ha dejado de buscar rastros, información, datos que puedan dar con el paradero de Carlos. Mi hijo desapareció en el año 2016 y ya el viernes recién pasado cumplió cuatro años. Y esto todavía nosotros no tenemos idea de qué pasó y sobre todo ahora. Sin dejar rastro y con la necesidad de contar con nuevos datos que aporten a la investigación, su madre clama por ayuda. Desde la PDI indicaron que mantienen las diligencias pendientes y están abiertos a recibir información que aporte a la búsqueda. Actualmente este caso aún está vigente. Estamos trabajando junto a la Fiscalía Local de Villarrica. Tenemos diligencias que aún están en proceso. Lógicamente no puedo entregar más detalles respecto a ellas, pero la búsqueda de Carlos Navarrete Figueroa sigue en pie junto con la Fiscalía. Hasta ahora las diligencias han incluido los rastreos del río Toltén y el lago Villarrica. Excavaciones en lugares cercanos a donde fue visto por última vez, además de entrevistas a varios testigos. Todo esto sin resultados. Yo pido a la gente, si alguien sabe algo, que por favor los avise anónimamente. Quiero encontrar a mi hijo y poder estar un poco más tranquila, porque ya son cuatro años muy largos. Si alguna persona tiene alguna información respecto a la desaparición de Carlos Navarrete, que llame, esa llamada puede ser anónima. No les vamos a pedir ningún antecedente respecto a su identidad, pero si alguien sabe, tiene alguna información respecto a la desaparición de Carlos Navarrete, que llame al número que aparece en pantalla. El llamado es a quienes tengan más información, la entreguen a la policía de investigaciones, puede ser de manera anónima. Lo importante es conocer dónde está Carlos Hoy, qué pasó esa noche de julio de 2016, cuando desapareció sin dejar rastro, quedando su madre a la espera de respuestas. Gracias. Bueno, organizaciones indígenas exigieron que el gobierno se querelle contra los autores de la violencia que afectó a mapuches, que fueron desalojados por la fuerza desde las municipalidades de Curacautín y Victoria. También responsabilizaron a la extrema derecha de actos racistas. Evópolis, en tanto, pidió retomar una agenda de trabajo con participación de actores políticos y sociales, justamente que permita encontrar la paz en la Araucanía. Gracias. El director de la Intendencia de Araucanía Hemos venido a entregar una carta al presidente de la República, Sebastián Piñera, con el objeto que ponga fin a la violencia racial que se ha producido en la Araucanía. Violencia racial que solamente había tenido precedente en la época de la denominada pacificación de Araucanía. El diputado de Vópolis Andrés Molina fue y 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 se ha ayudado a ser y fue 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 y fue. Nada se ha avanzado. Creo que llegó el momento en que oposición y gobierno nos pongamos a trabajar y avancemos en una agenda de reconocimiento constitucional, de participación política, pero al mismo tiempo de seguridad, ley de inteligencia, tipificar el robo de madera, la usurpación. Esos son los caminos que hoy día la comunidad nos exige a los políticos. Además del Ministro del Interior hay responsabilidad institucional del APRA. El APRA aquí está detrás de estos denominados agricultores que están incentivando los actos raciales en contra de los mapuches. En definitiva, la UDI. Yo llamo a la UDI que calme a su gente en la Araucanía, porque de lo contrario le va a dar rienda suelta a los mapuches para que actúen con esa o peor violencia. Entonces, la UDI tiene una gran responsabilidad. La UDI tiene una gran responsabilidad. Bueno, como lo veíamos en imágenes, justamente durante todas las jornadas se han producido hechos de violencia en nuestra región. Nuestro colega Rodrigo Aguilera justamente está a esta hora en la zona de Ercilla, punto neurálgico, donde durante la madrugada se han producido diversas manifestaciones y también enfrentamientos entre carabineros y grupos mapuches. Rodrigo, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Marí, Marí. Buenas noches. Una situación totalmente en calma. Está ahora en la carretera 5 Sur, en las comunas de Victoria, de Ercilla, en el sector de Perkenco. Mucha presencia policial, patrullaje también en la ruta de manera constante de vehículos de carabineros. El día de hoy, precisamente, en esta tarde se ha confirmado la prisión preventiva de una persona que el día de ayer participó en los graves incidentes que se produjeron en la comuna de Coyipulli, donde a través de un dron de carabineros se pudo captar cuando una persona le prende fuego a un camión, luego huye y finalmente es detenida por personal de fuerzas especiales. El fiscal de alta complejidad del Ministerio Público en la región de la Araucanía, Enrique Vázquez, desarrolló durante esta jornada la audiencia de control de detención de cinco personas, entre las cuales se encontraba este imputado. Luego de ser formalizado por el delito de incendio, quedó en prisión preventiva, con un plazo de investigación en esta causa determinada por el Tribunal de Garantía de tres meses. Las imágenes se aportaron por parte del Ministerio Público en la audiencia, un elemento de prueba que permitió resolver al Tribunal de Garantía esta prisión preventiva por considerar que el imputado era un riesgo para la seguridad de la sociedad. Así que esa persona fue, reitero, ingresada a la cárcel en prisión preventiva en horas de esta tarde. El fiscal Enrique Vázquez además formalizó otras cuatro personas, dos adultos y dos menores, por los distintos delitos provocados en la violenta jornada de protesta del día de ayer en Coyipulli, donde incluso hubo amenazas contra el alcalde Manuel Macaya y se vandalizó un negocio que pertenecía a sus padres, entre otros que sufrieron daños en Coyipulli. De los detenidos, de los otros cuatro, un menor quedó en internación provisoria en un centro dependiente del Sename. Fueron detenidos por la policía cuando portaban un arma hechiza y luego en allanamiento a sus domicilios se encontró munición. Es por eso que fueron formalizados por el uso de un arma indebida, quedando al menos uno de estos dos menores en internación provisoria en un centro del Sename, en una audiencia, reitero, efectuada en horas de esta tarde, que condujo por parte del Ministerio Público el fiscal de alta complejidad Enrique Vázquez. Ahora, hay otra situación que también ha ocurrido en las últimas horas y que se mantenía en completo hermetismo y dice relación con la visita del subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, a la región de la Araucanía. Poco antes de las 17 horas ingresó a una reunión con dirigentes mapuches que representan a los presos en huelga de hambre en la cárcel de Angol, un encuentro que se efectuó en la gobernación de la provincia de Mayeco, en Angol, precisamente. Participaron, entre otros, Víctor Caipul, Rodrigo Curipán y una abogada en representación también de estos grupos mapuches. Estuvieron ahí, donde analizaron una propuesta que traía el gobierno. Esto es importante porque es el primer acercamiento oficial de una autoridad que viaja directamente al Ministerio de Justicia a reunirse con ellos. ¿Qué es lo que se les proponía? Se les proponía que se hicieran parte o participaran de una mesa de trabajo que está, de una u otra manera, revisando el reglamento penitenciario. Algo que comenzó a funcionar hace más de dos meses. Bueno, los dirigentes mapuches, de acuerdo a la información que tenemos, lo rechazaron porque ellos lo que están buscando es una modificación del régimen penitenciario de reclusión de los presos mapuches. De acuerdo, indican ellos, a lo que estipula el convenio 169, lo que podría facilitar su descarcelación y que cumplan sus respectivas penas o prisiones preventivas en sus territorios, como ellos lo señalan, o sea, al interior de sus comunidades. Lo que sabemos es que no hubo acuerdo. Oficialmente no se quiso entregar una información por parte del gobierno en la región. Se indicó que el subsecretario regresó pasadas las 8 de esta noche a la región metropolitana y que mañana, desde Santiago, se emitirá un comunicado o una declaración por parte del subsecretario de Justicia que, reitero, estuvo en esta reunión con representantes mapuches por más de dos horas en la gobernación de Angol. Reiteramos que hay un despliegue importante de la policía en distintos puntos de la carretera 5 Sur. Pero la información que estamos recibiendo ahora indica que al menos un importante número de vehículos policiales se traslada a la carretera entre el sector de Temuco y Freire. La información preliminar indica que hay un camión que estaría combustionando, que se estaría incendiando. Se desconoce aún mayores antecedentes si se trata de un hecho accidental o de alguna acción vandálica, algún ataque directo. Así que vamos a seguir recabando mayores antecedentes para entregarlos en las próximas ediciones informativas o también a través de nuestras redes sociales. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche con un despliegue importante policial en la provincia de Mayeco y con este despliegue policial en la ruta entre Temuco y Freire luego que se diera la alerta de un camión en combustión y eso es lo que se está verificando si se trata de un accidente o de un ataque. Álvaro. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por ese completo informe. Justamente estaremos informando más adelante respecto a lo que tú nos mencionas. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues así entonces nos vamos a comenzar a despedir agradeciéndole por supuesto como todas las noches el que haya elegido nuestro equipo de prensa para informarse y despedimos desde ya a Verónica Quiñenado que nos ha acompañado en esta nueva jornada de noticias intercultural. Verónica, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, la invitación que le hacemos, como todas las noches, por supuesto, es a que tome contacto con nuestro equipo de prensa, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono están disponibles por supuesto para sus denuncias, sus casos, sus historias, también nuestras redes sociales y nuestra página web www.uatv.cl Espacio web donde encontrará todos los contenidos, por supuesto, de nuestro canal. Ahí está en imágenes nuestra señal en vivo y en directo para que nos vea desde cualquier punto de nuestro país. Todas las noticias, todas las informaciones que le hemos entregado durante este informativo y los anteriores están en www.uatv.cl y también la programación completa que nuestro canal tiene para usted. Le repito la página www.uatv.cl Ya pues lo vamos a dejar con la imagen del día justamente de las manifestaciones, las protestas que se han producido durante estas últimas 24 horas en toda nuestra región. Lo informaba Rodrigo Aguilera hace pocos minutos. Mi nombre es Álvaro Osavedra, esta fue la noticia acá en UATV. Que descanse, nos vemos. Chau, chau. Chau. Universidad Autónoma de Chile Presentó UATV Noticias Si el vecino me hace cambio de luces, yo le tiro los cortes al tiro porque sé que quiere hacer para el almuerzo. Así es, su carnicería vecina o el almacén amigo que siempre tiene carnes super cerdo, prácticas y fáciles de preparar. El barrio tiene un sello único, el sello del sabor super cerdo. Búscalo, prefiérelo y apoya al barrio hoy más que nunca con super cerdo. No importan los metros cuadrados, no importa dónde estés, no importa el espacio que tengas.